Bueno, ¿qué nos vas a mostrar, Suraniti? Así te evaluamos. Bueno, tenemos aquí el monumento a José Camilo Paz, monumento muy llamativo, muy específico de este cementerio y único. ¿Por qué es llamativo? Llamativo porque es muy difícil pasar por el cementerio y no verlo, porque es un monumento con muchísimo dramatismo. Es más, diría tanto dramatismo que prácticamente nos está contando una historia entera este monumento, por todas las alegorías. ¿Arriba qué hay arriba de todo? Se llega a ver en el video, contanos qué hay arriba de todo. Arriba de todo tenemos... Bueno, en realidad es difícil hablar arriba en sí sin tener en cuenta las bases, porque arriba tenemos un ángel y en las bases también tenemos un ángel, uno a cada lado de cada puerta. Todos los ángeles presentan una belleza idealizada porque en sí el ángel, al ser un emisario de Dios, no pertenece al mundo mortal. Por lo tanto, típico de la escultura neoclásica, hace reminiscencia a todos esos periodos. Pero al ser ángeles justamente estamos hablando de inspiraciones renacentistas, ya que si bien la belleza idealizada es griega, todas las alegorías religiosas que tiene este monumento son renacentistas. Y a su vez los tres ángeles conforman un triángulo perfecto. ¿Nos podemos alejar? Le pedimos a Anabela que nos vamos a ir más lejos, así podemos apreciar el conjunto, que los tres ángeles... Los tres ángeles en sí forman un triángulo equilátero perfecto, ¿por qué? Porque el triángulo como símbolo representa lo que es la Trinidad, lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y no va que los tres emisarios precisamente están alineados de esta manera, de forma triangular, dispuestos en el conjunto de la obra. El ángel superior... Sí, que está arriba de todo, que está recibiendo a otro, ¿qué pasa? Está recibiendo a una mujer. Que en realidad, en sí, si tomamos la obra, el sarcófago en sí, en su significado, está abierto y desprende una bruma. Una bruma que no pertenece a este mundo, sino que de la cual emana la figura de la paloma. La paloma en sí, como figura alegórica, siempre se la asoció con el Espíritu Santo, inclusive en los pasajes de la Biblia, del Génesis, como Noé, Noé larga una paloma, la cual utiliza para divisar si hay tierra o no después del diluvio. La paloma termina reencarnando en esa mujer y esa mujer es recibida por el ángel de la parte superior, el cual la va a llevar a los dominios de Cristo, señalándoselo con su dedo índice de la mano derecha. ¿Por qué tiene una estrella? ¿Se sabe eso? ¿Ves que tiene una estrella el ángel? Tiene una estrella de cinco puntas, que es un pentagrama, un símbolo asociado a la feminidad y asociado también al cristianismo. Decime, los materiales, porque no tenemos mucho tiempo. ¿De qué materiales están hechas las escrituras? Mármol blanco de Carrara, están realizadas por un arquitecto y escultor francés, Jules Félix Cautin, que básicamente es un monumento que se quiere barroco en lo que es la escultura, porque toda esta carga dramática de la que previamente estuvimos hablando se ve reflejada en estas figuras, y en las posiciones, en las diagonales, en las ropas. Tienen mucho trabajo también de pliegues de ropas, de diagonales, de curvas, líneas paralelas, para hacer el diseño de todas estas ropas, que a su vez, en la parte superior se fusionan con la bruma esta que emerge del sarcófago. Bueno, contanos, porque ya si podemos volver acá, ¿cómo podés evaluar la materia? Porque ya estuvimos charlando en distintos lugares. Contanos para qué te sirvió esta asignatura, Suraniti. ¿Para qué me sirvió? Bueno, básicamente yo soy un amante de las buenas historias y con esta materia descubrí que los edificios, las esculturas, los mausoleos, todos nos están gritando buenas historias, historias que pasaron, todos tienen algo para contarnos, y eso es algo que, educando la mirada, como dice el profesor, se puede llegar a descubrir y a asimilar, y descubrir un montón de cosas que tenemos en el entorno y que por una u otra razón de la velocidad con la que corre nuestra vía no llegamos a apreciar del todo. Yo he tenido la posibilidad de viajar bastante y he conocido grandes lugares que me gustaría volver de nuevo, con todo esto que sé ahora, para volver a verlos nuevamente y volver a comprender esos lugares en los que estoy. Porque uno muchas veces nos pasa que en esta velocidad de esta vida, que no presta atención y se pierde un montón de detalles y aspectos que, en definitiva, nos enriquecen aún más. Bueno, tenés todas las de ganar, porque tenés juventud, curiosidad y ahora el cursado de esta materia. Así que te felicito. ¡Gracias!